Este es un reporte para nuestros seguidores de Noticiel.mx. El fiscal general del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, señala que todo apunta a que el asesinato de quien fuera el director de seguridad pública de Zamora, Michoacán, ocurrido aquí en Ocotlán, Jalisco, se debe a asuntos familiares. Ya hay datos de prueba que nos indican que no fue un atentado, no fue algo que haya provenido de algún grupo delincuencial, hay datos de prueba preliminares que relacionan un conflicto interno, probablemente un conflicto de familia. Indicó que por este caso aún no se tienen detenidos, pero las investigaciones continúan. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.